Dime si extrañas mi sonrisa Dime si tu mundo anda a la deriva Dime si tu vida no es la misma Y en las noches dando vueltas en la cama Aún buscas mi calor Vivo en un mundo tan incierto Siento que todo se torna negro Pienso que el amor es puro cuento Y lo que hay entre nosotros Es una simple ilusión Sigue Sigue No mires hacia atrás No vuelvas Sigue Que el fuego en tu interior Encienda otra agujera Deja Deja Que lo que hay entre los dos Se pierda Es mejor terminar esto deprisa No hay razón No hay razón para aguantar la agonía No hay paz No hay paz No hay paz Que resistas sin caricias No hay futuro No hay futuro Lo sabes amor Sigue 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 No mires hacia atrás No vuelvas No vuelvas Sigue 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 Que el fuego en tu interior Encienda otra agujera Deja Que lo que hay entre los dos Se pierda Sigue Sigue Gracias por ver el video